Lucas Duarte tiene a todas las mujeres locas, pero solo Vale podrá cumplir el sueño de toras. ¿Lo tocaste? Bueno, no de toras, porque Adriana, su sobrina, aunque parezca medio loca, no se quiere enamorar. Nunca más voy a volver a creer en un hombre, ni siquiera en el amor. Pero el amor le llegará del cielo, igual que a su tío Lucas. Una fan, fantástico estreno. 17 de enero, 8 p.m. 7 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!